saluditos mis queridos amigos miren amigos los que les traigo hoy en este hermoso día miren aquí les traigo este videito de de cactus no sé si son cactus la verdad o es una forbia es una la medusa que le llaman miren cómo se ha puesto de grande se ha puesto hermosa ya he sacado más hijuelos de ella gracias a dios ella se está reproduciendo muy bonita y está creciendo bien bonita la verdad es que estoy muy feliz con ella no he visto todavía su floración tengo muchas ganas de ya conocer su flor pero así va ella creciendo y creciendo sin parar amigos miren le encanta donde yo la acomodé y ella muy agradecida nada de delicada ella es una planta que le encanta nada más de la tienda que le de su agüita que no le faltó su agua y le encanta esta ubicación donde la tengo protegida aquí arriba amigos miren cuando está nadie lo que mi esposo le puso el techo arriba para la lluvia si no le hemos quitado y parece que ella no le ha afectado para nada soy así y creciendo muy hermosa y no es un rato que digamos que tiene harina nada eso es una tierra normal de normal sin perlita ni nada sin natural y pues parece que ella le ha encantado como está y he puesto los quejitos que se han que se han rompido o quebrado de sus maceteros y nomás las pego aquí miren y así va ella muy feliz de la vida y más en este calorón que está pegando pues parece parece que a ella le ha encantado demasiado y pues la verdad que a mí sí me ha afectado la calor amigos si me preguntan por mí aquí en california alrededor de fresno hace demasiado calor ha llegado a 115 grados esto estaba de domingo amigos ha estado un calor inmenso amigos un calorón que hay amigos que la verdad me sentía que me iba a desmayar el calor no yo no aguanto mucho la calor amigos y dije no quiero plantar pero prefiero que llueva a que esté haciendo calor pero miren amigos me encanta cómo está mi plantita me encanta cómo está creciendo se la recomiendo 100% amigos si aún no la tienen porque es una planta que no requiere mucho muchos cuidados la verdad que ella nomás la la tienes así en su macetero y nada más ella sola hace su trabajo que ya no más se produce y sigue creciendo y creciendo y este macetero es grande es un macetero de donde venían muchos arreglos de suculentas y pues está grandecita y ella también está creciendo parece una tarántula de una medusa pero bueno eso es todo amigos nada más quería enseñarles esta pequeña planta que se llama medusa no sé su verdadero nombre solamente sé que la llaman medusa pero la verdad cuéntame amigos cómo han sido su experiencia teniendo esta plantita me acuerdo que la tenía acrestada amigos y la perdí no sé qué le pasó creo que una araña la atacó porque la miré que se empezó a amarillar y se perdió esta parte de la prestación traté de salvarla pero no pude amigos la verdad que agarró plagas y pues la salve a esta medusa si la pude salvar y ya ella gracias a Dios me ha dado más hijos pero hay a veces animalitos no no podemos a veces salvarlas de esas plagas pero bueno amigos nada es imposible eso es todo amigos que tengan excelente día y maravilloso día amigos adiós que pasen una bonita tarde bye